La Fiscalía pretende estar por encima de la Policía. Por eso le damos la bienvenida al doctor José Palacios, director de la Voz del Policía que se encuentra aquí en Exitosa. Muy buenas noches. Buenas noches, Cateuca. Otra vez un gusto estar acá y saludos de toda la gran familia policial. Muchas gracias. ¿Cómo evalúa usted ahora este enfrentamiento nuevamente del Poder Ejecutivo con el Ministerio Público por este decreto legislativo donde se interpretaba por parte de algunos expertos que la policía iba a recuperar las capacidades de investigar? Así no esté el fiscal. Ayer el general Arriola le explicó en Exitosa que la policía siguiera trabajando de la mano con el Ministerio Público. Claro, hay una mala interpretación en realidad. Hay una muy mala interpretación y sobre todo no estamos yéndonos a la norma madre que es la Constitución Política del Estado. El artículo 159 habla específicamente quién es el titular de la acción penal. La policía no es el titular de la acción penal. ¿Quién es el que dirige la investigación? Es el Ministerio Público. La Policía Nacional sí investiga. Siempre ha investigado y lo establece el artículo 166 de la Constitución. El Código Procesal Penal es justamente el procedimiento que se va a seguir para una determinada investigación penal dirigida por el representante del Ministerio Público y con el apoyo y la ayuda de la Policía Nacional del Perú. Lo que pasa es que acá, Catiusca, estamos enfrascados en otro problema. En el problema del desconocimiento legal, en el problema del desconocimiento procesal, en el problema propiamente del procedimiento que se debe seguir ante las actuaciones tanto policiales como fiscales. Y cada uno está combatiendo, peleando, que sí, que yo, que tú, que no. No, escuchamos esa vez que este efectivo policial en San Martín de Porres abatió, sí, en San Martín abatió a un delincuente estando de franco. Escuchamos a una fiscal adjunta que decía que no, que el policía al estar de franco ya no es policía y no tiene la capacidad de intervención. Desconocimientos como eso hacen débil las investigaciones tanto fiscal como policial. Porque muchas veces la policía, yo como policía, porque soy policía en situación de retiro, muchas veces la policía hace un excelente trabajo. Pero todo ese trabajo se cae en el Ministerio Público. Cuando se remite todos los actuados de la actuación policial dirigida por el representante del Ministerio Público, se les entrega a ellos y ellos desbaratan todo ese trabajo. ¿Por qué? Porque no hay fiscales investigadores, porque no hay fiscales con conocimiento de investigación criminal. Katiuszka es muy penoso y muy triste ver a un fiscal adjunto que no sepa ni siquiera manejar una máquina de escribir y esté con dos dedos tomando declaraciones y copia fiel del original que es de una declaración policial. Esas actuaciones hacen que la administración de justicia, la correcta administración de justicia, empezando por el titular de la acción penal, se desbarate y tengamos delincuentes libres en las calles. Ha sido bastante criticado lo que ocurrió con esos delincuentes en el búnker de Pachacamá, donde fueron liberados y días después, algunos de ellos protagonizaron otro hecho delictivo en San Juan del Urigancho, porque eso pasa cuando finalmente la Fiscalía no hace la investigación a tiempo nuevamente a las calles. Sin embargo, se pensó, como usted dice, se malinterpretó por parte de algunos expertos frente a la opinión pública de que la policía iba a recuperar esa capacidad investigativa, esté o no esté el fiscal, y que incluso podría tener otro tipo de acciones como levantar el secreto de las comunicaciones frente a hechos de flagrancia. ¿Qué es lo que dice este decreto legislativo que ha presentado el gobierno de la señora Goulart? Escuché al general Arriola muy vehementemente jalar agua para el molino de la Policía Nacional de Perú, pero que estamos equivocados, porque este decreto legislativo, que sinceramente el Tribunal Constitucional fácilmente declara inconstitucional ese decreto. Sinceramente, no siendo constitucionalista, pero valorando este decreto legislativo es inconstitucional, porque está yendo por encima de la Constitución. Ese es el gran problema. O sea que la Fiscalía tiene razón cuando emite ese comunicado. Sí, completamente, completamente. Sin embargo, la Fiscalía pretende estar por encima de la policía, y ahí estamos equivocados. Un debate de fuerzas. Es un debate de fuerzas. ¿Qué es lo que busca el peruano? ¿Qué es lo que buscamos los peruanos? ¿Qué es lo que buscan los inversionistas extranjeros? Tranquilidad. Seguridad. Paz social. Y efectividad. Seguridad y efectividad. Que las autoridades competentes para administrar justicia, los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, hagan su trabajo. No se estén disputando quién hace más, quién hace menos. Catiusca, yo soy abogado litigante, penal, civil, laboral, constitucional. Y ahora te puedo decir que me enfrento a fiscales virtuales, que no van a las diligencias, que están conectados en las diligencias virtuales, pero solamente conectados. Ni siquiera opinan, ni siquiera hablan. O sea, ese es un desmedro a la investigación propiamente que debe tener el titular de la acción penal. Ministerio Público, titular de la acción penal. No es posible que el fiscal pretenda que el policía haga su trabajo. Que le haga el trabajo al Ministerio Público y el Ministerio Público saca su disposición fiscal. Que la policía se encargue de tomar declaración. Eso no lo puede hacer el fiscal. No es el titular de la acción penal. ¿Qué necesita o por qué necesita un policía para que le tome la declaración a un investigado? Que el efectivo policial haga una constatación. El fiscal no puede hacer una constatación. Sí la puede hacer. Está dentro de sus funciones y facultades. Lamentablemente, hemos llegado a un punto donde cada uno está tirando, jalando y peleando y no nos estamos preocupando por la real situación en la que vive nuestro país, la inseguridad ciudadana. ¿Y cuál debió ser el camino que debió tomar el gobierno de la Presidenta Dina Boluarte? Porque hace mucho tiempo se estaba pidiendo, incluso hay proyectos de leyes como el congresista Alfredo Azurín de que la policía retome la investigación porque antes esa era la forma. Teníamos a los detectives que eran expertos. Entonces se estaba pidiendo que la policía nuevamente tome las riendas porque los casos donde la fiscalía no iniciaba la investigación eran muy sonados. ¿Cuál debió ser el camino por el cual no siguió? Porque según usted dice, se saltó la carta magna. Mira, aquí hay un problema de legitimidad de la Presidenta del Perú que tiene malos asesores. Tiene un asesor, Ministro del Interior, en la cartera del Ministerio del Interior, que debe darle todas las políticas públicas para contrarrestar la inseguridad ciudadana que vivimos. Sin embargo, pues este señor no conoce. Es más, estos decretos legislativos que han sido aprobados no son de esta gestión. Son de la anterior gestión que quedaron listos para ser presentados por la facultad que recibió el Ejecutivo. Sin embargo, ese problema que debió solucionar la Presidenta del Perú, lo debió solucionar juntando todos los poderes, juntando al Ministerio Público. Y es lo que dice la Fiscalía, es lo que dice, es lo que denuncio en este comunicado, que ni siquiera fueron convocados para dar una opinión. Porque es en trabajo en conjunto. Va la Fiscalía y la Policía Nacional. Por supuesto, es obligación del Ejecutivo al tener esa facultad de llamar Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú y los otros entes que puedan interpretar claramente qué es lo que se debe hacer. Lamentablemente, también tengo que reconocerlo, Catiusca, que la Policía no solamente perdió la facultad al copiar un modelo procesal colombiano, porque es copia fiel del original como estamos acostumbrados en el Perú. Las leyes o los proyectos de ley y los congresistas lo copian de otro país y lo traen acá y hacen el cambio de palabras o letras y son de su autoría y ya lo hace aprobado. Entonces, aquí el problema es que la Policía Nacional del Perú sí debería recuperar la investigación criminal, pero con profesionales, con personas probas, con principios, con valores. Y esa era la pregunta, ¿no? No como lo que está pasando en nuestra policía. ¿Estamos capacitados? ¿La Policía Nacional está capacitada para dirigir las investigaciones en los operativos ante hechos flagrantes? Definitivamente que sí. Yo puedo sustentarlo y lo afirmo. La Policía Nacional del Perú, los hombres y mujeres que integran esta institución están debidamente preparados y capacitados. Pero, ¿cómo mandas a la guerra a un soldado si no tiene armas? Ese es el gran problema en nuestra institución. El policía tiene que comprar su laptop, tiene que pagar su internet, tiene que poner su celular, tiene que poner su vehículo para hacer constataciones, para hacer diligencias, tiene que comprarse su arma para el servicio policial, tiene que comprarse su uniforme. Toda esa precariedad institucional hace que al final todo esto termine en corrupción. Ahora, frente a eso, justamente es un tema que hemos abordado desde el inicio de la semana y lo hemos conversado con algunos abogados que expresaban su preocupación frente a ese decreto legislativo porque hay corrupción en la Policía Nacional. Hay buenos policías y hay malos policías que manchan lamentablemente el uniforme. Entonces, ¿qué pasa si entre un hecho flagrante y un operativo va un policía corrupto y los deja libres? ¿Por qué no hacer una purga importante de esos malos elementos que están manchando el trabajo de la policía y los buenos policías? Porque no hay voluntad política, Katiuszka. Acaban de invitar al retiro a varios generales, buenos generales, porque no se han sometido a este gobierno y han puesto algunos como para no hacerlo un poco silencioso en realidad. Katiuszka, vamos a tener, si acaso, para el 2024, 70 generales en la policía. Es algo increíble, jamás visto. Hay generales que pasan al retiro por invitación y reingresan haciéndole juicio al Estado. Un general que se va con todo, chofer, mayordomo, vehículo, combustible, se lleva el armamento que el Estado le regala. ¿Qué más piden? Pero quieren regresar a la policía. Hoy están ya no tres tenientes generales. A partir del 2024 tenemos cinco tenientes generales. ¿De qué les sirve a los peruanos? ¿De qué les sirve a nuestro país tener tantos generales cuando el problema de inseguridad ciudadana cada día está peor? Por favor, vemos a este coronel Vargas, si no me equivoco, en Trujillo. Acaban de nombrarlo, sacándolo al general que estuvo en Trujillo. Lo sacaron y pusieron a este señor coronel. Pero este señor coronel, que va a ser general a partir del primero de enero, se presenta a los medios de comunicación para reportar las muertes, los secuestros, las extorsiones. No dice, hemos prevenido y hemos evitado la muerte de estos ciudadanos. No dice eso. Y en todos los lugares del país está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay voluntad política. No necesitamos más generales. No necesitamos más coroneles. Necesitamos personal idóneo, preparado, operativo y sobre todo con principios y valores para recuperar la institucionalidad. Porque la policía el día de hoy está politizada. Así es, completamente de acuerdo. Ya para cerrar, el ministro del Interior, el señor Oscar Torres Vargas, ha mencionado que va a priorizar a la policía en las calles. ¿Realmente eso va a funcionar? ¿Por cuánto tiempo va a ser este proceso de seguridad ciudadana? Lo hemos venido escuchando por décadas. La gran taformación, el cambio de la policía y todo. Sinceramente yo digo, ha sido un gravísimo error poner a este señor que no conoce absolutamente nada de gestión pública porque el hecho de ser general no quiere decir que conocemos todo, pero no está preparado para el cargo. Y mira, lo peor, todos los años nosotros ya debemos tener preparado a los oficiales subalternos y superiores para que ocupen los cargos que a partir del primero de enero deben ocupar a nivel nacional. Comisarías, dependencias, unidades especializadas, todo. ¿Qué ha hecho el señor? Entrometiéndose en la función del comandante general disponer, así pone su oficio, dispone que no se realicen los cambios de los oficiales. ¿Por qué? Porque pretenden a partir del primero hacer un nuevo cuadro y poner a sus amigotes para que posiblemente no sigan buscando a Pacheco, a Silva y a los demás que hasta el día de hoy nadie lo encuentra. 70 generales, casi mil coroneles y nadie encuentra a los prófugos del gobierno anterior. Es la verdad, Katiuska. Bien, gracias a nuestro invitado el doctor José Palacio, director de La Voz del Policía. Ahora vamos a cambiar el tono de la información para darle nuevamente el paso a nuestro compañero Harold Chávez. Contigo, Harold.